El poder de la voz de la bruja es legendario, comenta Matt Aurin en este ejercicio afirmaciones de confianza en sí mismo. ¿Qué sabes de las afirmaciones? ¿Las has intentado practicar en algún momento de tu vida? Él comenta que con las afirmaciones estamos pronunciando palabras hacia la existencia, reprogramándonos mentalmente para pensar y comportarnos de cierta manera y creando formas de pensamiento energético dentro de nuestros cuerpos energéticos para asistirnos en nuestros deseos. Es importante pronunciar estas afirmaciones desde un lugar de fuerza de voluntad, incluso si no crees totalmente en esas palabras que estás recitando. Es importante meterte en un cuadro mental donde dices esas afirmaciones firmemente con confianza y también alejándote de las dudas porque se van a hacer realidad porque tú las estás trayendo hacia la existencia. Por eso dicen, creo que por eso comentan, ten cuidado con lo que deseas, sobre todo si lo dices en voz alta. Cada afirmación, aquí tú puedes decir afirmaciones en este caso para tener más confianza, ¿no? Entonces él comenta di cada afirmación, te la dices a ti mismo en voz alta y repetidamente mientras te miras a ti mismo a los ojos en frente de un espejo. Y esto lo puedes hacer en el baño, por ejemplo. Estos son unos ejemplos que él te dice. Estoy determinado a lograr mis objetivos o voy a lograr todo lo que mi mente se proponga o soy indetenible. Son frases sencillas, pero depende de cada persona y de sus necesidades. Así que te sugiero que te conectes con lo que de verdad tú sientes que necesitas escuchar o lo que no te dices suficientemente a ti mismo y comienzas a decírtelo mirándote los ojos frente a un espejo.